Ajá, ¿eh? Vale, aquí llega el tío extraño Joder Mira, vale, una máquina con forma de pene Persigue a nuestro protagonista Y nada, hay que huir de él Vale, le estoy haciendo realmente mal Vale, que hace mucho que no hago esta pelea Que más que pelea es huir del bicho Venga Vale No me gusta que se muera tanto, no me gusta perder Joder Vale, vale, calma, calma Venga, vale Bueno, ya os hacéis un poco la idea de... Joder, es que claro, si no me lo paso, luego me lo echarán encima Me reprochan y... ¡Ah, no te lo has pasado! Así que venga Joder No, es que hasta que me pase la maldita pelea Pasa un tiempo, ¿eh? Son de esos días en los que te tomas un monster Y dices, me siento guay Voy a pasármelo A mí ese momento me llegó... ¿Cuándo fue? No sé Creo que fue en enero O por ahí Así que... Me tenéis que permitir el que sea... Haya tantas muertes Vale Una última Que se diga que lo he intentado, ¿eh? Ahora os muestro... Un nivel de los chungos, chungos Vale Vale, vamos a enseñaros Lo que es ya... Sí, coño Sabemos a qué estamos jugando A ver Esto ya... Es otra movidilla, ¿eh? Esto ya... Joder Otra vez Ahí torres chulón Venga, vamos Vale Estos... Vamos Estos capítulos Hasta que te pases uno Mira, voy a poner... Esto todo Como podéis ver No me los paso Porque es que, mira ¿Vale? Diréis ¿Qué son esas plastas... Rojas? Parecen... Vale Pues eso te mata Si las tocas, evidentemente Pero es que también te mata el de abajo Y también te mata las cuchillas Lo único que no te mata es el... Es que, claro Podrían hacerlo un poco... Más adaptado y... Algo para... Que somos humanos, joder Es que no nos comprenden, tío Vale ¿Qué está haciendo ahí? Vale, este es chungo de cojones Vale Vale Vale, este nivel Era... Jodido Sí, pues ahora os voy a demostrar De lo que es capaz de hacer el puto juego Para que te estreses Este juego es bueno usarlo Después de una gran cantidad de exámenes Y decir, mira, me voy a relajar un poco Vale, esto es lo último que debes coger Este juego es... Vamos ¡Soy especial! Sí, sí Vale Vale Lo sé yo sería ir por aquí Pero es que yo ya... Este lo he intentado varias veces Y he descubierto que la mejor manera de ir... Para aquellos que lo estén intentando ahora mismo Bueno, ahora mismo no Porque estarán viendo el vídeo Pero para aquellos que lo quieran intentar Un consejo Ir por aquí Y no sé hacer trampas Es ser listo Mira, ya veréis No No Ahí No, vale Vais pillando lo que es la indirecta, ¿no? Porque es que si no te tienes que comer todo esto, señores Tienes que ir por aquí Atravesar otra vez monstruos extraños Pasar... Vale Eso que parece una montañita gris Y yo al principio decía Va, por ahí se va, vale Son jeringuillas Creo Corregidme si me equivoco Para que veáis Te mueres Y explotas Así que la mejor manera Es ir... Si me sale Por aquí Que no me sale Y me voy a mosquear Vale, eso también te mata La Coca-Cola... Roja También te mata No Vamos Ahí Ahí No, vale Venga, va Ahora, ahora Vamos No, tío Vale Vamos Coge a tu amada Vete con ella Venga No Venga Ahí Bueno Vale, ahora hay que tener cuidado Porque aquí hay agujeritos Que te puedes ir por ahí Vale ¿Has visto? He acortado, vamos Medio camino ¿Cuál es el problema? Aquellos mentirados de... Mierda Que no te eleva nada Te eleva ahí Y te deja ahí Y luego bajas Y subes Y... Vale Pues mira Vale Tranquila Yo iré a salvarte Tú y yo estamos hechos el uno para el otro No 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 Vale Voy a pillar una última oportunidad así A ver si no me enrollo mucho Joder Que manera más Bueno, venga, va La última Hay que morir de esa manera un poco Mira, vamos a hacer otra cosa Voy a ir por el lugar chungo Que no es tan chungo Pero es más largo ¿Qué hago? Bueno, venga Vamos a intentarlo Estoy por cortar el vídeo Y poner ya el final Y decir Eh, mira Me lo he pasado Qué guay En tres segundos No Vale A ver si empezamos ya a subir Vídeos del Battlefield Porque esto ya Me empieza a mosquear A ver si logramos Conseguir el material Para poder grabar Porque, claro Aquí la gente dice Eh, qué guay Han subido el vídeo De la mañana Aquí A la noche O al revés De la noche De la mañana Vamos Ahí Venga Venga, campeón Tú puedes Ahí No Eh Joder, macho Bueno, chavales Aquí tenéis Lo que viene a ser Una demostración De Super Meat Boy Buen juego Os lo aconsejo Dependiendo de la ocasión Por ejemplo Yo ahora mismo Me estoy crispando Voy a subir el vídeo Y vamos Así que Nada Espero de que Que os haya gustado Y que hayáis entendido Un poco la mecánica Del juego Un poco más Así que Nos vemos El próximo vídeo No olvidéis Darle a like Comentarnos Ponerlo en favorito Si os ha gustado Mucho, mucho, mucho Y nada Como he dicho Hasta el próximo vídeo